Ante el incremento en la carga laboral del Centro de Convivencia Familiar del 2º Distrito Judicial y a fin de atender de manera oportuna las solicitudes realizadas por los 7 juzgados familiares en Altamira y del Juzgado Mixto de González, en sesión del pasado 7 de mayo, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la creación de dos plazas de trabajadores sociales y una plaza de psicólogos en el SECOFAM con sede en Altamira. Lo anterior reafirma el compromiso que tiene el Poder Judicial del Estado con las y los justiciables y cumple el objetivo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.